¿Sí? Más Gamers, además que te voy a contar a Bruno, ya que estás tan pegado a la revista Más Gamers, el Tech Festival fue una cosa de locos, un éxito total. Ahora quieren llevarlo a provincias, pero tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrar a su Facebook ahorita y escribir, quiero que vengan a mi ciudad por esto, por esto y por lo otro. Claro, porque estos eventos lamentablemente, generalmente se quedan en Lima nada más, pero los amigos de Más Gamers quieren llevarlo al interior del país también, así que vota y pide tu ciudad y por qué no, podría llegar hasta ahí cerquita a tu casa. Además, si estás listo para el apocalipsis zombie, no puedes dejar de tener tu póster de Resident Evil 6, que viene con esta edición de Más Gamers. ¡Qué, vengan, gracias! Lamentablemente se nos acabó el programa.